De las ergástulas del Tribunal Supremo, Teresa Gómez, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ahora estamos con el tema de los jugadores del Real Madrid, de la cantera. Ah, bueno, sí, Juan, de verdad que... ¿No se entera usted de eso? Cuéntalo, onda, cuéntalo. Pues que han sido detenidos cuatro jugadores, tres del Real Madrid. ¿Pero han sido detenidos o solo han sido acusados? No han sido detenidos por la Guardia Civil en Tres Cantos, eso es. Porque fueron denunciados en Las Palmas de Gran Canaria, porque uno de ellos mantuvo relaciones sexuales con una menor de 16 años. Le grabaron, al parecer, sin el consentimiento de la menor, ese acto sexual y entre ellos lo difundieron, efectivamente. O sea, la manta de sopapos que les daba yo a estos gilipollas. Es que es interesante, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué milios hace falta a todos, de verdad! Ese motivo porque ya su carrera, casi que ya la... Bueno, espérate, que el Real Madrid ya ha dicho que cuando sepa lo que ha pasado, a lo mejor toma medidas. Bueno, pero la Guardia Civil no va a detener en Valdebebas a tres chicos si no tienen indicios suficientes de que efectivamente eso ha pasado, ¿no? Claro, claro. En fin, Teresa, bienvenida, buenas noches.